Yo te recuerdo que durante el primer gobierno de Alan García, el Congreso, digamos, que tenía un papel fundamental, Acción Popular, aprobó lo que en ese momento se llamó el aborto sentimental, que era la interrupción del embarazo en caso de violación. Mira, estamos hablando de la década de los 80's, y lo aprueba el Congreso de la República, Alan García ofrece que lo va a promulgar antes de dejar el gobierno, lo visita el Zamora Valdés, ¿no es cierto?, un día antes, y Alan García deja el gobierno sin promulgar el aborto sentimental, que además lo aprueba la bancada de Acción Popular, estamos hablando de la década de los 80's. Entonces, es un país, digamos, tú los conoces tan bien como yo, es un país muy conservador el Perú, ¿no? Ha habido momentos y episodios como en los 80's que logró el Congreso aprobar el aborto por violación. Yo sigo apostando porque en algún momento el aborto sea libre, gratuito y seguro en el Perú como en Argentina. Las encuestas decían que, digamos, hay una apertura de la ciudadanía a favor de la despenalización del aborto por violación. Espero, ¿no es cierto?, yo que este Congreso, digamos, se pueda conseguir los votos para despenalizarlo por violación. Creo que es lo mínimo que podemos hacer por nuestras niñas adolescentes embarazadas. Gracias por ver el video.